Estamos prácticamente comenzando aquí con todos ustedes Con toda mi gente bonita aquí de Feria Zagatecas Tenemos mucha música, compadre Casi nadie, casi nadie es pródigo en su piel Vamos con esto, con esto que dice Lo que dice es canción para todos ustedes Para que la bailen, pues vemos que mucha gente está bailando Y así nos queremos ver todos los domingos Así como este que se ha hecho, ¿sale? Esta canción se llama La Feria de las Flores A la gente que está viendo por ahí las cámaras La gente que está ahí en los celulares Grabando sus temas, ¿verdad? Para todos ellos, como no, con mucho cariño Nos llaman La Feria de las Flores de Bándalos Con miñadizo Lo que hay de laogy Con miñadizo Con miñadizo Con miñadizo Era la Feria de las Flores Ella llega a la озernación Mañadizo La Feria de las Flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!